¡Hola amigos! ¡Bienvenidos de nuevo! Mi nombre es Moni Tinoco y esto es Bebiendo con Moni. El día de hoy vamos a hacer bebidas con... ¡Champagne! ¿Por qué a quien no le gusta una bebida purbujeante y refrescante en la mañana? Pueden hacerlo con vino espumoso, con champagne o con agua mineral. Pero antes, un anuncio de Moni sobre algo. El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Si toman o maneje, todo con medida. Ok. Bueno, vamos a hacer cuatro variantes de las mimosas. La idea es que si tienen una reunión silla, un brunch o algo y hay mucha gente, puedan como tener un stock en el refri y entonces ya nada más sus invitados se sirven. La primera bebida se llama Sun Rising Mimosa. Lleva, granadina, licor de naranja, este si quieren, si no o no, jugo de naranja y jugo de piña. Lo primero que vamos a hacer es poner todos nuestros ingredientes en el vaso. Con mucho cuidado porque estoy medio descuidado. Jugo de naranja. Jugo de piña. Un poquito de licor. Un poquito de sabor. Mezclamos y añadimos la granadina. Como lo vamos a dejar reposar para cuando lleguen nuestros invitados, para cuando lleguen la granadina ya va a estar hasta abajo. Se va a ver muy bien. ¡Qué bonito! Y bueno, este fue el Sunrating Mimosa. Hay que dejarlo enfriar. La siguiente bebida se llama Pink Limonade. Lleva jarabe natural o azúcar. Lleva licor de granada, agua mineral o agua natural y limón. Bueno, este es jugo fresco de limón porque así me gusta, pero también venden ya hecho y lo pueden hacer. Bueno, a continuación vamos a mezclar nuestros ingredientes. El chiste es hacer una limonada, entonces todo va al gusto. Un poquitín de jarabe. Solo para darle ese tono rosado. Perdón, de licor. Y jarabe para endulzar. El licor también viene un poco dulce, entonces no le pongan tanto endulzante. Vamos a revolver y dejar reposar para cuando lleguen nuestros invitados. Y listo, Pink Limonade. La siguiente bebida es una mimosa de fresas. No tiene un nombre en sí, entonces no importa. Vamos a necesitar una licuadora, fresas, azúcar y agua. Vamos a mezclar todos nuestros ingredientes. Vamos a hervir el agua. Esta es agua natural, pero pueden usar agua gasificada también, pero no se los recomiendo mucho porque lo vamos a mezclar en la licuadora. Y unas cuantas cucharadas de azúcar. Y listo, mezclamos bien. Una vez mezclado todo, vamos a servir en nuestro vaso o garrafa para cuando vengan nuestros invitados. Voy a usar una coladera porque no queremos grumitos. Y listo, tenemos nuestro concentrado de mimosa de fresa. Nuestra última bebida es una mimosa de pera. Vamos a necesitar una licuadora, pera, azúcar y agua. Vamos a servir todos nuestros ingredientes en la licuadora y mezclar. La pera es más dulce que la fresa, porque la fresa es como más amarillita. Entonces yo nada más le pongo dos cucharadas, pero es al gusto. Y listo, vamos a mezclar. Y listo, vamos a mezclar. Y listo, tenemos nuestro concentrado de mimosa de pera. Bueno, hemos llegado a la parte divertida, que es adornar. Para nuestra Sun Rising Mimosa vamos a colocar una cereza o dos, como quieran. Para la Pink Lemonade vamos a colocar una frambuesa. Bueno, dos, dos, para que se vea más bonito. A ver, dos. Para la de fresa vamos a colocar unas fresas. Perfecto. Y para la de pera, una pera. Y listo. Una vez hervidas y adornadas nuestras copas, vamos a pasar a la parte emocionante. Las burbujas. Yo pedí ayuda de alguien para que me ayudaran a abrir esto, porque iba a ser un despapalle. Y listo, podemos degustar. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Esta es la Sun Rising Mimosa. Esta es la Pink Mimosa, la Mimosa de Fresa y la Mimosa de Pera. Si les gustó, por favor denle like y suscríbanse a mi canal. Recuerden seguirme en redes sociales y los espero el próximo Juevebes para más recetas.